Sanitario, dice el estribillo, comprenme mi gente, limpia ese fondillo, papel sanitario, dice el estribillo, comprenme mi gente, limpia ese fondillo, mano pa' arriba lo digo a diario, a 50 pesos el papel sanitario, pa' que se limpien los fondillos caballos, mano pa' arriba que yo vendo diferente, viste como canto, como yo me explico, si este chocolate en el negrito en el coquito, yo soy el fregonero de Cuba, el que no pasa de moja la cultura, papel sanitario, dice el estribillo, comprenme mi gente, limpia ese fondillo, viste como canto, que yo la pongo elegante, y nada tengo que envidiarle, a la negra el chocolate y por eso pa' pa' pa'